¡Aquí de Chile es siempre! ¡Aquí de Chile es siempre! ¡Aquí de Chile es siempre! En las calles de Caracas, hoy en La Pastora, hablándole a los caraqueños y diciéndole que hay una esperanza, que hay un cambio. Venezuela nos pertenece a todo y hoy le queremos decir aquí a Nicolás Maduro que se ocupe de atender los problemas del país. Ya lleva más de 100 días de gobierno y la queja que hemos sentido en este recorrido de la gente que nos aborda es el problema de la inseguridad. Caracas sigue siendo lamentablemente la ciudad más insegura de Venezuela y la tercera ciudad más insegura del mundo. Cada tres horas, cada dos horas matan a un caraqueño. El problema que también nos aborda la gente por aquí en estos sectores populares es el tema del alto coste de la vida. No hay comida en los anaqueles. Así que vienen días interesantes de mucha batalla, de mucha lucha. Pero también hemos sentido en las calles de Caracas y de toda Venezuela que estamos a las puertas de un cambio de la elección de un nuevo presidente. Y ese va a ser Enrique Caprino Núñez. Así que con la verdad, con la fuerza de todos, con el trabajo en la calle de mañana, en la tarde, en la noche, vamos a lograr que el próximo 14 de abril tengamos un presidente para Venezuela que exprese el cambio. Venezuela nos pertenece a todos. Venezuela somos todos. Y hoy estamos aquí en las calles de Caracas, en la pastora, en el corazón más popular y más emblemático de Caracas, para decirle al país que el próximo 14 de abril va a amanecer bonito, vamos a tener un presidente. Y ese será Enrique Caprino Núñez. ¡Gracias!